Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Anoche publicábamos que teníamos información, además era pública, digo, no era tampoco que habíamos descubierto la pólvora, pero hablaba de un encuentro de funcionarios de Río Negro, encabezado por la gobernadora Carreras, con el CEO de Sancor en Sunchales, una visita que abarcó varios temas. Y esto siempre termina teniendo una preocupación, también lo planteamos anoche, porque fuentes confiables nos habían pasado esa información, en Horizonte, porque siempre está esta sombra de que Sancor tiene una mirada puesta hacia la empresa aseguradora de Río Negro. Y desde luego que esto impacta siempre también en los trabajadores. Después vamos a hablar con Víctor Aguilar, el representante de los trabajadores en el lugar, para saber qué saben ellos de esta situación, tenemos entendido que existía la posibilidad de que se den una reunión con las autoridades de Horizonte en el día de la fecha, así que por eso lo hemos convocado. Víctor, buen día, gracias por atendernos. Muy buenos días, Raúl, gracias a vos, un saludo para vos y para toda tu audiencia. Y bueno, sí, estuvimos, la verdad que fue así, fuimos convocados para una reunión, para aclarar algunos puntos sobre este encuentro. Este tema es muy sensible para los empleados de Horizonte. Nosotros, a raíz de este cuaseguro que se pretendía hacer con la caja, fue un negocio que terminó con la presidencia del contador Oscar Pereira, que luego de que este negocio se truncara, dejó de ser el presidente de Horizonte. Es un tema muy sensible para nosotros y realmente nos tomó de sorpresa el hecho de encontrar a la autoridad del gobierno reunidos con el CEO de la empresa Sancor. Entonces, nos acercamos a pedir las explicaciones del caso y bueno, fuimos atendidos y nos dieron la información, parte de la información que estaba ahí y nos aseguraron que esto no tenía nada que ver con el contrato anterior, que se extinguió, que no existió y que, bueno, y que no tiene nada que ver este encuentro con alguna futura relación comercial, sobre todo respondiendo a este tema puntual que era el seguro de IARS de los empleados rionegrinos, el seguro de vida. Entonces, bueno, tuvimos una larga reunión con el presidente y, bueno, se nos dio esta información. Ellos en ningún momento tampoco tienen la obligación de hacerlo, digo, pero nunca le comunicaron a ustedes de que iba a existir este encuentro. No, la realidad fue así. Nosotros el jueves pasado tuvimos una reunión por otros temas diversos con el director y en ese caso con todos los gerentes de la empresa y después de esta reunión que fue el jueves, el encuentro se dio el viernes. Aparentemente fue una situación que los agarró muy sobre la marcha, por eso es que no nos avisaron. La realidad es que no tienen por qué decirnos las cuestiones comerciales de la empresa siempre y cuando... Pero este era un tema muy sensible. Entonces, nosotros la verdad que nos sorprendió encontrar a la gobernadora en la foto y generó incertidumbre en algunos de los trabajadores y lo trasladaron a nosotros. Por eso fuimos y nos aclararon las preguntas puntuales que teníamos nosotros y le aclaramos también cuál es la postura. Nosotros no vamos a ceder bajo ningún tipo de concepto en cualquier tipo de vínculo que genere que nuestra cartera se privatice. Nos dejó claramente el contador Martínez nos dejó claramente expresado que no era ese el camino, que la reunión respondió a otros intereses, a lo que es el hidrógeno verde y la zona franca que el grupo empresario Sancor, más allá del seguro, sino que es un grupo económico, está interesado en participar en las actividades que ahí se desarrollen. Ellos tienen alguna fundación tecnológica que acompaña a emprendedores, en este caso pueden ser emprendedores del Balseiro, del INVAP, y que iba en ese marco la reunión y que no tienen ningún tipo de vínculo comercial y que no se trató del tema que ya está totalmente cerrado. La verdad, nosotros confiamos en la palabra de él y bueno, y lo dejó claramente expresado. Entonces, también nosotros se lo comunicamos así a los compañeros y bueno, no dejamos de estar atentos, Raúl, pero elegimos confiar y elegimos creer. Está bien. Aprovecho este contacto y te pregunto, ¿cómo está Horizonte hoy por hoy? Mirá, nosotros hemos mejorado en varios aspectos de lo administrativo. con el paso del tiempo se van consolidando. Nosotros estuvimos de una gestión que estuvo muy quedada en muchos aspectos y bueno, con el paso del tiempo hemos ido incorporando tecnología, nosotros un reclamo que hicimos apenas ingresamos con el tema de las computadoras, los sistemas operativos, cotizadores y algún montón de cuestiones que la empresa, nosotros vemos que día a día se van prolijando y que no llegan 100 computadoras de un día para el otro, pero van llegando, ¿viste? Van llegando, le va pasando a cada uno de los compañeros, entonces vemos que hay cierta mejora en el aspecto comercial, vemos que va avanzando quizá no con toda la celeridad que uno pretende, pero nosotros vemos que vamos mejorando en algunas cuestiones fundamentales que nosotros ya habíamos pedido en el mantenimiento de los edificios que antes no pasaba, ¿viste? Vemos distintas actividades, colocación de aire, se pintan las oficinas, es como, vemos más actividades de las que había antes, realmente, los gerentes participan más en las reuniones, es decir, hay como una conducción más compartida que no pasaba antes, la verdad que esta noticia un poco nos descolocó pero bueno, por eso acudimos también a pedir las explicaciones, es decir, y realmente las explicaciones fueron dadas y fueron brindadas, así que nosotros, como te decía hoy, elegimos creer en lo que se nos informa y nosotros realmente vemos algunos cambios que son positivos, y tratamos de incorporar y tratamos de incorporar clientes, tratamos de llevar servicios a los distintos municipios, vemos que hay una actividad comercial que de a poco empieza a funcionar, de a poco, quizá no con la velocidad que uno quiere, pero nosotros hay veces que tenemos que competir con precio, con calidad de servicio, y bueno, para eso tenemos que avanzar, capacitar y poder brindar un mejor servicio a los que nos elijan, pero nosotros vemos que vamos avanzando y bueno, esperamos seguir así. Bueno, te agradezco que me hayas atendido y bueno, anoche capaz que te desvelé, pero bueno, Mapuchito tenía la información a esa altura del día, por eso la dimos a conocer. No, está bien, yo, a ver, mi intención era poder hablar con ustedes en el momento que tengo una respuesta oficial, porque tengo una respuesta de mi presidente y del directorio, porque la verdad que hacia ese momento yo desconocía cuál era el contenido de la reunión que se nos fue expresado hoy, así que la verdad te agradezco el llamado y te agradezco la comunicación, vos sabés que estoy siempre disponible para la consulta que sea, te podés comunicar conmigo y no vas a tener ningún inconveniente. Gracias por atendernos, hasta pronto, que estés muy bien. Bueno, muchísimas gracias Raúl. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, así hablábamos con Víctor Aguilar sobre esta reunión que tenían pautada con la presidencia de Horizonte, habida cuenta de los últimos acontecimientos que se habían dado en estos días y que generaba preocupación en el sector trabajador de la empresa. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore Somos fabricantes de cortinas metálicas de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste Río Negro porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle Precio Caridad Sin competencia Llamá al 2920 47 66 81 Al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones La Luisita Fábrica de Pastas Artesanales Tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Minimercado Raíces Carnicería Verdulería Almacén Kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez Patagones Óptica Óptica Laurens Porque tu visión es importante Ponemos a tu alcance Anteojos recetados Anteojos para sol Anteojos para sol con graduación Lentes de contacto Cristales monofocales Bifocales Y multifocales Encontranos en Vitre 409 Esquina Grigoyen Viedma Teléfono 02920 420823 Facebook Óptica Laurens Instagram Óptica Laurens Óptica Laurens 28 años de trayectoria Liberta Tienda de cortinas Sistema Roller Y Vertical Ofrecemos un asesoramiento personalizado Con una amplia experiencia en instalación Contamos con muchas variedades en telas importadas De calidad premium Visitanos en nuestra oficina Ubicadas en Viedma Contacto y cotizaciones al WhatsApp 2920 414507 O visitanos en Instagram Como Liberta.Viedma Y Face Libertaviedma Y Face Y Face Y Face Y Face